mira me encuentro con este pequeño barco que es para pescar fíjate tiene acá sus cañas las redes y los plásticos para poner acá los pescados y acá no hay muchos pescadores por eso te lo muestro acá hay otro y bueno te voy a mostrar un pequeño vídeo de un pescado que he comido blanco fresco entonces estos son las embarcaciones que sirven para hacer pesca y si ves la de allá al fondo es otro nivel de personas que se pasean y lo usan para diversión a ver mira y acá está una boya son enormes estas boyas esta embarcación es más grande han seat de dios allá es una ciudad gott munt porque es boca mira tremendas boyas no estas son las que ponen para poder quedarse en algún lugar y bueno me pareció interesante mostrarlo y mira acá pescan y acá lo venden ya listito el restaurante y acá también hay muchas embarcaciones como te repito que la gente las usa con mucho aire por eso que existe tantas velas por los vientos que hay acá y se van a pasear bueno otra parte más de esta playa que se llama trave mundé en lube fíjese y